Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Padre, antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa. Porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones. Que donde hay flores hay abejas y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar. Que nos han declarado la guerra. Para, digueu-me que le han hecho el río, que ya no canta. Padre, para, digueu-me que le han hecho el río. Padre, para, 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 para. Para, 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 para. Padre, para, 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 para. Para, 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 para 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 menos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!